El presidente Andrés Manuel López Obrador corrigió sus declaraciones de ayer y reconoció que la ley de la Guardia Nacional se establece que los gobiernos locales solventen los gastos de operación del nuevo cuerpo de seguridad. El documento de trabajo que se está analizando y discutiendo en el Congreso se establece lo del pago de estados y municipios para la Guardia Nacional, cosa, con la, que nosotros no estamos de acuerdo. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Durante su conferencia matutina, López Obrador subrayó que no está de acuerdo con el apartado de la ley que establece el pago de estados y municipios para contar con la Guardia Nacional y aseguró que eso se va a corregir. Ya se va a quitar para que no haya ninguna duda. Aquí vamos a ir corrigiendo, vamos a que las cosas sean como son realmente, que no se oculte absolutamente nada. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, México.